¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La maternidad es un hecho jurídico relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones. Las mujeres como trabajadoras tienen derechos relacionados con la maternidad. La situación de Keila no es muy distinta al de otras mujeres, que han sido despedidas de su centro laboral durante su periodo de embarazo. Hace cinco meses entré a trabajar a una empresa textilera en donde reuní todos mis requisitos y mis papeles. Cuando llevaba cerca de un mes, a todos nos mandaron a realizar los exámenes de rutina y entre ellos iba la famosa prueba de embarazo. Yo no me daba cuenta que estaba embarazada. Me enteré por el resultado. Ya pasando una semana me despidieron, solamente yo, porque me dijeron que era recorte de personal. Por regla general, las constituciones políticas y legislación laboral de nuestro país protegen a las mujeres durante el embarazo, estableciendo que no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la de gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de varias semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación del trabajo, derecho de descanso en el periodo de lactancia para alimentar a sus hijos. Establecen además el derecho al servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. En conformidad al Código de Trabajo de Nicaragua, en su artículo 144, se establece que la trabajadora en estado de gravidez o gozando de permiso pre y postnatal no podrá ser despedida salvo por causa justificada previamente establecida por el Ministerio del Trabajo. Durante largo tiempo, Keila ha buscado asesoría o la manera de conseguir un trabajo con el que pueda sobrellevar esta etapa. Yo quisiera saber quién me puede ayudar en esto, porque ahora estoy embarazada. Primero me despiden por eso. Y ahora, ¿quién me va a dar trabajo? Fui al Ministerio del Trabajo, pero hasta ahora no me resuelven nada y me pidieron que llevar una copia de mi contrato. Acción 10 en la mañana, Medardo Mendoza. Se supone que no debe haber despido cuando hay un embarazo, estés trabajando de manera activa, hayas ingresado hace algunos pocos días a una empresa. En fin, eso es lo que se establece en nuestra legislación, sin embargo, no es lo que se hace en realidad. También el apoyo de la familia es muy importante. Cuando hay un embarazo inesperado, quizás es una adolescente, una jovencita la que está embarazada, y muchas veces en lugar de apoyarla, además que él se le despide del trabajo que quizás recientemente adquirió, la corren de la casa y no encuentra salida a una situación tan difícil, porque viene un bebé y no tiene trabajo, no tiene dónde vivir. Imagínense ustedes, y más aún si el papá no se hace responsable. Vamos a iniciar hoy con el abordaje de este tema con nuestros expertos. Está con nosotros Keila Larga Espada, la doctora que es abogada y psicóloga, también el doctor Ludendor, Susan Montier, nuestro psicólogo de Acción 10 en la mañana, y nuestro especialista en materia laboral, el doctor Sergio Sambor. Un placer que nos acompañen. Hoy, ¿li bien común es esto? Bueno, ya no hay más que hablar, ¿verdad? Iniciemos ya directamente con el tema. Quizás a nuestras amigas televidentes que están en una situación similar, empezar, empezamos por la parte jurídica. ¿Qué compete en este caso que acabamos de ver? Bueno, en relación a la situación de la mujer embarazada trabajadora, efectivamente la ley le da una protección especial. Sin embargo, ¿se puede despedir a una embarazada? Sí se puede despedir a una embarazada. Ajá. Siempre y cuando incurra en justa causa, en acciones de justa causa que están establecidas en el artículo 48 del trabajo. ¿Entre ellos un ejemplo? Dentro de ellas se puede crear la indisciplina laboral. El hecho de que esté embarazada no significa que puede incurrir en indisciplina laboral. Falta al trabajo, abandono del trabajo, ¿vale ofrece? Salvo que por motivos de salud, que por motivos de su embarazo, el médico tratante recomiende algún subsidio, algún reposo. Eso se debe repetir y se debe causar de despido. Ok. En el caso de, si ya hay una, establece el artículo 48, inciso A, como es la falta grave de probidad, independientemente que esté embarazada y se incurre en la falta grave de probidad, la falta grave de probidad la hemos de entender desde dos puntos de vista. Que es el hurto como tal y la mala administración. Así es. Entonces, si ella incurre en esas dos situaciones, perfectamente el empleador va a solicitarle al inspector departamental del trabajo que la cancelación del contrato de trabajo, y tendremos que esperar que el inspector departamental del trabajo nos autorice el despido por justa causa. Yo he conocido casos que quizás se va a solicitar el empleo, se le da empleo a la mujer, sin embargo, dos o tres meses después, sale que está embarazada, y viene el empleador y le dice, no puedo, le cancelo el contrato porque yo no quería a alguien embarazada. Eso es prohibido. Eso es prohibido. ¿Y qué debe? Porque entonces estamos en presencia de la discriminación, y estamos lesionando un derecho fundamental. Sí. Entonces, eso la ley no lo va a amparar nunca. Pero eso ya decía de que, solo en caso de justa causa, que ya están taxativamente establecidas en el artículo 48 como ya lo habían mencionado. ¿Puede el empleador decir, voy a contratar mujeres de tal edad, tal edad, que no estén embarazadas? No puede decirlo. No lo puede decir. Excelente. La situación está en que busquen la causa. Ok. Traten de buscar la causa, pero para que encuentren esa causa, tenemos que tener de previo la autorización. Sí. Y si le aplican el artículo 45, es lo que le pasó a la ciudadana que nos dio su testimonio, ¿verdad? Muy amablemente, y que decía, me contrataron, me mandaron a hacer una prueba de embarazo. Yo no sabía que estaba dentro de la cantidad de pruebas que te mandan a hacer, y tampoco sabía que estaba embarazada. De manera que cuando ya la contrataron, no fue con segunda intención. Y cuando se enteran de que está embarazada, pocos días después la despiden, aplicándole el artículo 45. En ese caso, no opera el 45. No puede. Bueno, si ella se va a un juicio de la acción de reintegro, eso sí tiene que tener mucho cuidado para hacer la acción de reintegro. Sí. Porque tienen un plazo de 30 días para invocar la acción de reintegro, si no prescribe el derecho de ella. Salvo como, según escuchaba, que estaba ante la instancia del Ministerio del Trabajo, ahí se interrumpe la prescripción. Porque ya ejecutó ella. Además, de que el Ministerio del Trabajo no es el competente para conocer de la acción de reintegro. ¿Y quién? Es directamente se va del juez, que es el competente. A los juzgados. No tenemos por qué ir al Ministerio del Trabajo. ¿Por la vía civil? No. ¿Por la vía penal? Laboral. Laboral. ¿Directamente donde el juez, entonces? Directamente interponer la acción de reintegro ante el juez de reintegro. ¿Qué documentos necesita ella? Porque siempre hablamos de irnos donde el juez, donde la instancia laboral. Pero, ¿qué documentos debe presentar? Bueno, en primer lugar, si ella fue despedida y le entregaron un documento, tiene que presentar la carta de despido. Sí. Para ver qué es lo que dice la carta de despido. En segundo lugar, debe demostrar que efectivamente está embarazada. Y sobre esa base es buscar la asistencia laboral, ¿verdad? Técnica jurídica, de que le asistan con el especialista, ¿sí, verdad? Sí. Porque a veces, cierto, todos somos abogados, pero no todos somos especialistas. Entonces hay que buscar la especialidad como otras ramas, como otras profesiones también, ¿verdad? Excelente. Entonces, para allá, porque ya estoy viendo yo que está diciendo que está en alta la instancia administrativa que es el Ministerio del Trabajo. Eso no es competente. No le va a resolver. Además, de que ya el Ministerio del Trabajo, a estas alturas, ya debería haberle orientado y remitirle a la asesoría de allí mismo para que le den asistencia de vida. Esa experiencia, doctora, que podemos apoyar también. Sí, efectivamente, lo que decía el doctor, esos son los procedimientos que se debe de hacer ante una demanda laboral. Y es común, doctor, que eso veamos en los diarios, en nuestro trabajo. Específicamente tiene que ser un especialista en el área laboral, porque sí, habemos muchos abogados y cada quien se especializa en una área. Sí, sí. Y entonces, al momento de interponer o de buscar una consulta jurídica, tiene que ser con un especialista en el área laboral, que es el que conoce todos los procedimientos y que en la práctica esta es su experiencia. Psicológicamente hablando, y quiero la opinión de ambos, porque también, pues, es psicóloga, la doctora Keila. Cuando existe un despido laboral, viene un bebé en camino, el papá no se hizo responsable y, en adición a eso, te corren de la casa por aquellos patrones de conducta y aquello tan conservador de decir, sos la vergüenza de mi familia. ¿Qué opinión les merece eso a usted? Bueno, si me permiten, gracias, buenos días por invitarme a tu programa. Fíjate que, de hecho, el embarazo para una dama es algo que la asume, ¿verdad?, en una situación de expectativas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto tiempo, verdad?, me va a llevar si el embarazo es terrible, con náuseas, vómitos y no tiene el apoyo del esposo, ha sido abandonada, ya tiene su primer trauma, su primera vivencia negativa. Encima de eso, tiene que presentarse a lo laboral, ¿verdad?, y ahí, pues, la discriminan. Entonces, esta discriminación puede asumir a esta persona en lo que se llama depresión y esta depresión puede generar una depresión postparto, ¿verdad?, que es más fatal, porque entonces no solamente va a atentar contra su vida, sino contra la vida de su bebé. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad?, que hay que hacer uso de las leyes y hay que hacer uso, ¿verdad?, de la familia que te oriente y que te apoye en esta situación difícil en que estás. Y a muchas, esa misma situación la ha llevado incluso a abortos, a perder a sus hijos y a no culminar ese embarazo. Claro, tienen una presión, ¿verdad?, por parte, ya sea del empleo, se dan cuenta que están embarazadas y las pueden correr. Entonces, puede haber esa presión, ¿verdad?, y también puede ser la presión que tienen por parte de su pareja, pues que a lo mejor no estaban preparados para un embarazo, ¿verdad?, es un embarazo no deseado y esto pues tiende a perjudicar y a predisponer a situaciones psicológicas como depresión, ansiedad y hasta por qué no el suicidio. Sí, ¿qué les recomienda, doctora, a esas mujeres que en estos momentos están pasando una situación y que tienen en sus manos la carta de despido? O simplemente llegaron y como les miraron embarazadas, no aplica para esa plaza laboral. ¿Qué mensaje les da? Bueno, sería primero hacer uso de las leyes, ¿verdad?, que es importante, tienes derecho, no tienes por qué ser discriminada, solo porque estás embarazada es un derecho, es algo que te corresponde como ser humano. Y segundo, ¿verdad?, busca ayuda profesional tanto en el área de derechos como en el área de psicología para que puedas salir de este problema. Recuerda, siempre hay oportunidades de salir adelante, simplemente son momentos difíciles que estás llevando en tu vida y que van a pasar solamente de paciencia y perseverancia y lucha con todo lo que tú puedes. Tenemos algunos mensajes que queremos compartir con ustedes. Nos preguntan qué derecho tiene una embarazada que trabajó hasta el último día, hasta que ya tuvo o iba a tener a su bebé. Este tipo no le dio vacaciones, ni pagó por alineado, ni descanso. Es más, llegó a sus ocho días de que tuvo al niño y empezó a trabajar luego de ocho días del parto. Doctor Zamora. Es violatorio totalmente. Eso es prohibido, tiene que respetar el postnatal, porque también tiene su periodo de pre y de postnatal, que la ley le establece, y también establece una serie de particularidades, porque, ¿qué sucede? Hay algo muy importante en este sentido. Hay momentos que puede ser que la persona embarazada se vaya en el prenatal, y sucede que no logró todavía, dentro de las cuatro semanas anteriores del parto, no logra dar a luz, y lo da hasta después de las cuatro semanas. Entonces, las ocho semanas postnatal se comienzan a contar hasta después de que ella da luz. Esa es una protección que tienen las mujeres. Entonces, hay muchos que no, hay muchos que lo toman en cuenta. Bueno, si no, no diste a luz en las cuatro semanas, y la diste ya, contando la postnatal, se lo incluye y no es así. ¿Qué puede ser esta persona? Esa es su manera, ¿no? Así es. Entonces, el postnatal inicia a comenzar las ocho semanas posteriores después de que da luz. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, ¿la escuchamos? Aló, utilice la bocina, por favor, del teléfono y nos comunicamos más rápido. Sí, gracias. Adelante. Aló. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, para el doctor de... para el doctor laboral. Adelante, ¿la escuchamos? Una pregunta, la más. Tengo cuatro años de estar trabajando. Adelante. Utilice la bocina, por favor, del teléfono. Escúchenos a través de la bocina del teléfono. Cuatro años de estar labrando, me han pagado vacaciones. Bueno, seguimos teniendo el problema de retrasar una comunicación más adelante. No está embarazado, ¿verdad? Pero sí tiene el mismo problema laboral. No le han dado vacaciones, me imagino, la liquidación. Sí. O no sé qué es lo que quería preguntar. Pero, por ejemplo, los cuatro años y no le han dado vacaciones. ¿Qué persigue rápidamente para darle respuesta? Sí, él tiene derecho a que se le paguen, mientras el derecho no le prescribe, hasta tanto no se finaliza. Sí, conste. Si ya finalizó la relación laboral, él tiene hasta un año para poder demandar el pago de sus vacaciones. Yo conozco un caso, y les comparto esto, de un ciudadano que tiene ya más de cinco años laburando en una empresa. Le deben 70 días de vacaciones. Lleva dos meses pidiéndole que se las paguen porque su papá lo tiene enfermo. Y, sin embargo, no se los quieren pagar simplemente. ¿Es que se las paguen completo o puede ser un porcentaje? Nos dice después de la siguiente llamada. Buenos días, le escuchamos. ¿Qué pasa con aquella persona que en su momento le dan una oportunidad de trabajo pero no lo contratan? No hay un contrato de trabajo y por lo cual puede pasar un año, dos años y después pues sucede lo que lo despiden. ¿Tiene o no derecho a hacer el reclamo ante la instancia correspondiente? ¿A ese trabajador se le pagaba mensual una misma cantidad de dinero? ¿Se le daba algún tipo de colilla, de papel? Sí, sí, claro. ¿Cotizaba a Lins? Lo que no tiene es el contrato de trabajo. ¿Cotizaba a Lins también ese trabajador? En algunas empresas no, bueno, en esas realmente no fue. ¿Le daban vacaciones? Sí, todo normal, menos pagar el seguro y no tenía contrato de trabajo. Sí, tiene derecho. Hay que aclarar algo muy importante en este sentido y ya lo hemos abordado en otro momento. Y el hecho de que no tenga contrato de trabajo no significa que no sea usted un trabajador de esa empresa. Claro que sí, el artículo 19 establece lo que es el contrato escrito y lo que es la relación laboral, que es el verbal. Hay muchos que confunden la relación de trabajo con el verbal porque los verbales están establecidos en el artículo 24. Ven, que nada tiene que ver, los verbales que dicen meramente la ley con los que no tienen contrato de trabajo y que automáticamente son una relación laboral por tiempo indeterminado y los cubren iguales a todos los derechos. Igual le daban un salario mensual. Igual, igual. ¿Usted doctora también qué? Sí, a veces, muchas veces en algunas empresas lo que hacen es que te contratan supuestamente por tres meses y es que te vamos a poner a prueba. Eso suele pasar, doctor. Les ponen a prueba por tres meses, pasan los tres meses, nunca se les hace contrato y eso lo hacen como una práctica. ¿Es legal esa prueba? Obviamente no es legal. ¿Por qué? Porque cada trabajador que entra a una empresa tiene que tener un contrato y además cotizar INSS, porque eso la ley lo establece. Inclusive, si llega un representante del INSS puede multar a esa empresa porque está evadiendo la ley. Pero muchas empresas lo hacen como para evadir específicamente esa relación y obviamente quien sale ganando en ese sentido es la empresa. Y el trabajador, como siempre, son las personas vulnerables que por la necesidad de tener un empleo aceptan cualquier tipo de trabajo, independientemente que vaya en contra de sus derechos laborales. Nos quedamos en los de las vacaciones, pendiente. El caso que les contaba yo del ciudadano que lleva 70 días acumulados, pide que se las paguen, que les paguen una cantidad determinada, lo que pueda la empresa, pero no le han dado respuesta desde hace meses, porque dicen que el gerente no tiene tiempo de dar su caso. Entonces, él tiene derecho, él tiene derecho, es indudable, totalmente tiene derecho a que se le paguen sus vacaciones. ¿Completa o un porcentaje? Completa, ¿no? Completa. O bien, o bien que lo manden a descansar. Ok. ¿Verdad? Pero quiero aclarar algo muy importante, porque no podemos dejar esto en el aire. Sí. Cuando se refería a la colega, con relación a los contratos, esos son contratos de trabajo por tiempo determinado, no son contratos a prueba. Porque el artículo 28 del Código del Trabajo establece que el periodo de prueba, como máximo, son 30 días. Y solo para los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, no para los contratos de trabajo por tiempo determinado. Muy importante aclarar eso. Así es. Con lo de las vacaciones, hay que pagarle... Con lo de las vacaciones, exacto. Si el trabajador le está solicitando, cuando le vamos a pagar sus vacaciones, puede ser pecuniariamente o que lo manden a descansar. Que lo manden a descansar. ¿Ante quién se puede quejar él en este caso, si no le dan respuesta? Ahí es donde viene la parte más difícil, ¿verdad? Es ahí donde viene el temor al despido. Por eso es que con la ley 815, que es el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la parte final, en la parte transitoria de este código, establece ya a partir de cuándo se va a prescribir tu derecho. Para que tengas la adopción. Porque como tenés temor de estar trabajando, tenés el fuerte temor de que si demandas, te despidan, entonces no demandan. Y se van acumulando todas las vacaciones. Andan teorías ahí que dicen que van caducando después de 30 días, que no pueden estar de más de 30 días. Es cierto, yo he escuchado eso, doctor. Sí, pero realmente no es cierto. Porque el Código Procesal de Trabajo para eso... Son derechos irrenunciables. Son derechos irrenunciables. Y algo que decía la colega, muy importante cuando te hacen firmar contratos, que están plasmados, que también ya lo hemos abordado. Yo siempre caso dos principios fundamentales en esta situación. Que el principio fundamental número 4 y el principio fundamental número 5. El 4 nos dice que los derechos contenidos en el Código son irrenunciables. Y el 5 habla sobre la teoría civilista de la voluntad de la parte que en materia laboral está limitada. Que precisamente es para lo que decía la colega. Entonces, me hacen firmar el contrato perfecto, hace que firmen lo que ellos quieran. Pero todo lo que vaya contra la ley se tendrá por no puede. Tenemos una llamada todavía. Buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días. Quisiera opinar sobre el caso que llevan ahorita, en caso de mi hermana. Sí. Mi hermana trabaja en una empresa que se llama Cupaca. Ella está embarazada y el gerente de ahí la anda acostando para que ella renuncie, ponga la renuncia y se vaya. Ella llegó la primera vez, fue el Ministerio de Trabajo para que den un inspector y le dijeron que el caso estaba perdido. Que nos cayó la llamada. Le dijeron que el caso estaba perdido cuando fue al Ministerio del Trabajo. La quieren obligar a renunciar, imagínese usted. Allí ya nos vamos a convertir en otro aspecto penal. Que ese amigo televidente que nos llamó, por favor, si puede, nos regrese la llamada y nos dé los datos completos para ver si le puede dar un acompañamiento a nuestros especialistas. ¿Verdad? Muy importante, por favor. Allá se puede tornar a la materia penal en base a la ley 779 por la violencia laboral. Puedo hacerlo ante un juez penal. Queremos compartir otros mensajes. La solución a todos los problemas de la madre patria es la esterilización del país bajo el comunismo. Problemas como este no pasan, no ocurre que las mujeres tengan hijos sin haberlo planeado. Tenemos más mensajes. Yo tuve una mala experiencia, le trabajé al Estado y el contrato decía por servicios profesionales. Y a los 15 días después de la cesárea me mandaron a palpar vacas. Y las consecuencias fueron 15 días después de la cesárea me dio una hemorragia y le trabajé más de 6 años. Soy ingeniera agrónoma y luego de esto me despidieron. Palpar vacas es ver si están cubiertas o no, ¿verdad? Como popularmente se dice, para aclarar el término. A mí me contrataron y me dieron un trabajo que era fijo, pero por un problema que ocurrió durante mi embarazo me despidieron por una cita a la que tuve que acudir de emergencia. Es un demás denunciado ante el Ministerio del Trabajo, está comprado por las empresas. Son mensajes que nos llevan, no es nuestra opinión. Tengo 18 años, lo dice una amiga televidente. Mi esposo empezó a trabajar días antes de mi parto. Por esa razón mi hijo recibió los beneficios lácteos. Sin embargo, solo ese beneficio. El niño tiene ya 8 meses y dejó de trabajar mi esposo y ahora no sabemos qué hacer. Yo estoy con él, él me dejó. Está con el niño, me imagino, ¿verdad? Mi esposo me dejó y en mi casa no me quieren dar ningún tipo de apoyo. Y ahí era la parte fundamental también porque cuando una mujer está en toda una situación así, me imagino, el grado de desesperación es bastante frustrante. Hay un corte comercial pendiente. Nos vamos a ir a unos breves mensajes y al regresar vamos a seguir abordando este tema. Seguimos abordando este importante tema. Tenemos algunos mensajes. Mi pregunta es, ¿qué beneficio tiene una empleada doméstica? Yo trabajo, pero a mí no me dan ni un día libre, ni aunque sea feriado. Le trabajo a una señora desde hace un buen tiempo y tampoco me dan vacaciones. No me han dado mi liquidación después de que me corrieron después de dar a luz a mi bebé. Esperaron el postnatal y posteriormente me echaron porque dicen que las mujeres embarazadas o las que tenemos niños causamos mucha ausencia laboral porque pedimos permiso para diferentes cosas concernientes a nuestro hijo. Tengo ocho años de trabajarle a una persona medio tiempo como doméstica. Si le renuncio, ¿tengo derecho a algo? Nos preguntan. Nos dicen, buenos días, yo estoy embarazada, pero trabajo en un taller de costura durante un año. Me corrieron sin derecho a ninguna prestación. Quiero saber qué puedo hacer. Hay una jovencita que nos escribe, Hola, yo tengo catorce años, acabo de salir embarazada y en mi casa no me han corrido, pero siempre me maltratan y me dicen que qué vergüenza, que mejor no me hubiera tenido. Eso me lo dice mi mamá. Hola, los felicito por el programa. Mi consulta es, mi esposo tiene ya dos meses de estar sin trabajo y a él lo corrieron sin ningún tipo de liquidación. Ya ha pasado este tiempo, quiero saber si aún puede seguir reclamando y ante qué instancia. Quiero compartirles lo que sucedió. Trabajé cinco años en una empresa textilera. Todo estaba bien hasta que salí embarazada y posterior mi ginecóloga ordenó se me quitara de la máquina porque me causaba amenaza de aborto. Y desde ahí me convertí en la papa caliente. A nadie le servía y solo me vivían maltratando psicológicamente. Cuando iba a fallar yo pedía permiso porque si no me corrían, es un abuso como juegan con la necesidad de uno y el hambre de nuestro hijo. Es una persona que nos ha escrito y nos ha contado también su historia. Bueno, a nuestros amigos y amigas televidentes les recordamos que el tema de hoy es aquellas mujeres que salieron embarazadas o llegaron en estado de embarazo, solicitaron empleo y se les niega, se les discrimina. Ese es el tema del día de hoy. Sin embargo, verdad, hemos recibido otros temas que también podemos darle respuesta. Pero les pedimos, por favor, si tienen algún caso que pueden denunciar, aunque sea de forma anónima, y que nosotros podamos apoyar a esa mujer embarazada, también lo hagamos. Porque también hay algunas que están embarazadas, llegan solicitando empleo porque no tienen ese papá, se esfumó, ¿verdad? Y ellas necesitan ese empleo. Pero ¿quién les apoya? Que sepan que hay leyes, doctora. Sí, es muy importante que sepan, cualquier mujer que está pasando por esta situación, que existen leyes que protegen los derechos de los trabajadores. El problema aquí es la falta de información. Si yo estoy embarazada e independientemente estoy en un trabajo, en ningún momento, ya decía el doctor, que se puede despedir injustificadamente, al menos que yo haya cometido alguna falta que esté en el... Cada institución, cada empresa tiene su código de ético, tiene sus normas, y si esa norma yo infringí, pues sí. Pero si no, si es la causa que me van a despedir porque he salido embarazada, eso no puede pasar. El empleador lo sabe. Simple y sencillamente sabe que esa persona embarazada no le va a rendir como le rendía antes. Porque obviamente va a tener muchas idas al baño, porque ya sabemos lo que da el embarazo, porque ya sabemos que va a tener que ir a control prenatal. Y aún así, el aspecto psicológico, cómo eso afecta también a una persona que está pasando por el embarazo, y más aún sabiendo que el papá es ausente, que es una persona irresponsable, que la abandonó, y que ella está enfrentando ese embarazo sola. Pasan miles de situaciones que afectan tanto a la mujer como también al bebé, porque el bebé todas esas situaciones las percibe. Desde que ya ha sido concebido todas las preocupaciones de la madre, el bebé las percibe, y es que al final, cuando ya ellos nacen, es que vienen los problemas psicológicos de los niños. Por eso es muy importante la estabilidad emocional de la persona embarazada, pero aún así es saber qué hacer. Es muy importante que reciba apoyo familiar. En esto es muy importante el apoyo familiar de los padres. ¿Cómo podemos apoyar a esa hija, a ese hijo? ¿Por qué? Porque está pasando por una situación así, y que necesita hoy más que nunca tener ese apoyo de la familia, que le apoye, que le ayude, que sepa que no está sola. Como el caso del mensaje que decía la adolescente, ¿verdad? Que está pasando. No la corrieron, pero estás recibiendo maltrato psicológico. Disminación total. Que sos la vergüenza de la familia. Entonces, eso no va a ayudar nada a este adolescente. Más bien va a aumentar el estado depresivo. Porque de por sí, quizás, muchas personas se preguntan, pero es que salió embarazada, va viendo tantos métodos. Pero no sabemos qué pasó. A veces los padres estamos en las casas con nuestros hijos, pero no tenemos un momento de explicarles. ¿Por qué? Porque desde los 10 a los 12 años, que ya viene el proceso de que las niñas vienen al desarrollo, los padres, es muy importante que le hablemos a los niños de que les va a bajar la regla, que una vez que viene... Hay comunicación. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar si nosotros, si el padre no le da esa información y ahora la niña sale embarazada? Entonces, ¿por qué vamos a culpabilizarla si nosotros muchas veces los padres somos los responsables de esa situación? Tenemos la educación, a veces queremos que en el colegio nos la den todo. No, la primera educación nos la da la familia. Cuando hay preguntas de sexualidad, en ocasiones, más bien los padres reaccionan de una manera abrupta y errónea. Es decir, ¿qué tanto quiere saber vos de sexualidad? Está chiquito, está chiquita. Hay una llamada y luego su opinión y también el cierre del doctor Zamora. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas con la comunicación, creo yo. He escuchado en varios mensajes, y no es la primera vez, en otros temas que hemos abordado, se dice, doctor, que el Ministerio del Trabajo está confabulado con los empleadores. ¿Eso es verdad? ¿Usted es verdad que en algún momento han cubierto algún tipo de caso? ¿Es cierto o no? Porque la mayor parte del tiempo nos dicen, el Ministerio del Trabajo está con los empleadores y nunca nos protege a nosotros. O que nos hacen las inspecciones también. Bueno, de acuerdo a mi experiencia. Sí, en cuanto a su experiencia. Y en todos los momentos que yo he estado llevando casos administrativos, tanto de una parte como de la otra parte, porque he estado jugando en las dos aceras, te podría decir que no es así. Ok. Con mucha seguridad te podría decir que no es así. No es así. No es tan así como se diga. Lo que pasa a veces es que no llevamos todo lo que necesariamente tenemos que aportar y es ahí donde se nos caen los casos. Entonces, lógicamente, ya hemos tratado este tema aquí, lo hemos dicho de manera incansable, hemos orientado que todos los trabajadores deben de tener todos sus medios de prueba, porque aquí se juega con prueba. Así es. Aquí no solo se juega porque yo digo y ya es la verdad absoluta. Sí. Totalmente falso. He mirado bastante casos que el Ministerio del Trabajo ha fallado en contra del empleador también. Así es, doctora. Sí. A veces, cuando acudimos ante una demanda laboral, no llevamos, como decía el doctor, toda la documentación necesaria. ¿Y qué pasa? Entonces empezamos a especular. Sí, es que se vendió, seguramente la empresa compró al juez y ya estaba confabulado. Pero la verdad es, ¿qué pruebas aportaste vos? Porque uno debe de soportar lo que dice. Si yo digo que me deben tanto tiempo de vacaciones o que yo labore para una empresa, debo tener al menos una colía donde aparezca el monto que yo ganaba y a partir de cuándo, o una copia de ese contrato, que muchas veces los trabajadores ni siquiera le dan al empleador la copia de ese contrato, al cual tiene derecho. Tiene derecho, firma un contrato, yo tengo derecho a que yo tenga en mi poder una copia. Pero no todas las empresas se cumplen con esa entrega. Realmente en la práctica sabemos que no se da, pero el trabajador debe de exigir, debe de exigir que yo vengo y en esta empresa me contrataron, que me den una copia de ese contrato, porque ese es mi soporte para cualquier demanda. Es decir, yo aquí labore, en tal tiempo inicié este trabajo. ¿Por qué? Porque si no llevamos esas pruebas, al final, cuando ya comparecemos ante el Tribunal Laboral, ¿qué va a pasar? Que el juez va a valorar pruebas. No va a valorar... La prueba más fundamental ahí no son las testimoniales, son las documentales. Puede ser que voy a llevar a un compañero que diga que ahí trabajó, pero para el juez es mucho más importante, es como decimos en la prueba científica, los psicólogos forenses, los médicos forenses, los documentos donde aparezca la firma del empleador, el sello de la empresa, que va a determinar que efectivamente ahí labore. Por eso es muy importante que todas las personas que nos escuchan y ven este programa, que sepan, que guarden esas coliguitas, esas cosas, esas pruebas, que al final del tiempo, si llega a pasar cualquier cosa, yo tenga esa prueba que me pueda soportar una demanda laboral. Doctor Lúdendo, sus conclusiones, sus recomendaciones, porque recibíamos varios mensajes donde algunas jovencitas están pasando por esta situación, y aunque no tienen el apoyo de la persona con la cual procrearon ese hijo, tampoco tienen el apoyo de la familia, o tienen el apoyo de la mitad de la familia, en fin, están sin donde vivir en muchas ocasiones. Lamentablemente son situaciones que están ocurriendo en nuestros hogares, y muchos ciudadanos nicaragüenses están pasando por esta necesidad, y lamentablemente las empresas también, algunas empresas, pues contribuyen a la carga de estrés laboral, ¿verdad? Esta es una parte de la psicología laboral. Debería de haber, por ejemplo, por parte del Ministerio del Trabajo, un mentor, un psicólogo laboral en la empresa para dar atención psicológica a estas personas que han quedado así, inválidas emocionalmente, porque luego viene la carga, lo que se llama en psicología el estrés postraumático. Empiezan a somatizar y a sentir enfermedades que nunca habían existido. Entonces, tendríamos también que meter en esa parte, la parte psicológica. Están afectando a nuestras trabajadoras por el hecho de salir embarazadas. Un derecho que tienen, ¿verdad?, a la reproducción, y necesitan reproducción asistida por un psicólogo. Perfecto. Doctor Zamora, ¿sus conclusiones y recomendaciones puntuales en cuanto a los diferentes casos que hemos recibido? Bueno, lo puntual es, no hay que dejar pasar el tiempo para poder acudir a las instancias correspondientes, fundamentalmente. Y sí, quiero decir, las embarazadas es bastante difícil despedirlas, no es así nomás. Ellas pueden ejercer su derecho, pero también tienen que tener el debido cuidado en cumplir con lo que establece su contrato mundial de trabajo y el reglamento interno de la empresa. Y cuando están en el postnatal, o acaban de pasar tal vez dos o tres días después del postnatal y la despiden, ¿cómo hacer en ese caso? Bueno, habría que, ellas pueden ir a buscar el reintegro para averiguar de dónde surge. Hay que averiguar, y eso solo mediante los medios de prueba, cuál fue ese fenómeno de que llegando a los dos o tres días la despiden. Es evidente de que es a consecuencia del embarazo. Entonces, hay una parte fundamental que es la parte que tienen los jueces de analizar, dar su criterio en base a la sana crítica, a la lógica que le depara, que eso le ayuda a tener un abanico al momento de valorar todo y cada uno de los medios de prueba. Pero sí, las embarazadas tienen mucha protección. Nuestra legislación la protege bastante. El problema está que no hacen uso de ese derecho. Entonces, que hagan uso del derecho en las instancias que correspondan. Tenemos algunos otros mensajes también que nos están llegando. Por favor, no nos llamen a este número. El número para llamadas es el 22-22-7808. Algunas personas nos están comentando en la mensajería de texto casos que conciernen más que todo al aspecto laboral. Pero para poderlos leer necesito que no me sigan llamando a este número a nuestros amigos y amigas que siempre están pendientes del programa, ¿verdad? Vamos a leer un mensaje que tenía acá pendiente. En el 99% del Ministerio del Trabajo dará soluciones beneficiando al empleador. Una prima trabajó por más de 12 años como asistente del hogar y su abogada la representó ante la instancia correspondiente, que es el Ministerio del Trabajo, sin embargo, no se hizo nada. Buenos días, sería importante que la psicóloga diera su número para asesorarse con ella. Va a aparecer en pantalla antes de finalizar el programa, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué beneficio tiene una empleada doméstica? Yo trabajo, pero a mí no me dan ni un día libre. Bueno, el mensaje que leíamos anteriormente no nos han vuelto a enviar. Hola, buenos días, soy madre soltera. Yo quería decirles o pedirles trabajo. He estado buscando y no he podido conseguir. La verdad es que la situación que vivimos las madres solteras a veces es sumamente difícil. Entre muchos otros mensajes que nos han reportado, agradecemos siempre esa fiel sintonía. Así es. Doctora, brevemente, ¿qué es lo que nosotros como mujeres embarazadas a la hora de solicitar un empleo nos empoderamos y decirlo, aquí vengo, yo soy altamente productiva, necesito mi empleo? O una vez que ya tuvimos también ese bebé y llegamos al postparto. A veces, si están embarazadas, muchas empresas obviamente no las van a contratar porque ya piensan en la limitación de la productividad que va a tener esta persona. Pero sí, si ya pasamos por este proceso y ya tenemos al bebé y aunque esté pequeño podemos ir a buscar empleo. Es muy importante que sepan que ellas van a vender su trabajo, cómo va el desempeño de ellas. No que si son mamás, si tienen niños pequeños. ¿Por qué? Porque el empleador en ningún momento puede discriminar a esta persona solo porque muchas veces pasa. Y eso es violatorio a los derechos de las mujeres. Y no de las mujeres, de todo ser humano que pude. Porque como es, muchas empresas pasan que hasta le mandan a hacer, además del examen de Gravindex para ver si están embarazadas, el de VIH. Muchas veces así, entre los requisitos, te piden eso. ¿Y es legal que le pidan el examen de embarazo? Obviamente no es legal. En ningún momento puede una persona. Eso tiene que ser siempre y cuando la persona desee y no es exigido por un empleador porque no es parte de los requisitos que deberían de pedir. Pero muchas veces ellos así los ponen. O, por ejemplo, si detienen muchos niños, le preguntan las edades. Y de eso va a depender si las reuniones son las que van a la consulta. Mejor contratemos un varón. Así es, doctor. Discriminación. Propiamente es una gran discriminación, ¿verdad? Hacia la mujer, que es lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que deberíamos de ser equitativos, ¿verdad? Darle el empleo tanto al varón como a la mujer. Si las mujeres también tienen... Son las que llevan la economía del hogar. Son las que van adelante y son las que mejor manejan las finanzas del hogar. Pero esta es la gran discriminación, ¿verdad? Se necesita capacitar a esas empresas para que puedan tomar en cuenta el trabajo laboral de la mujer. Documento que podamos presentar del Ministerio del Trabajo cuando vamos a establecer una denuncia. Bueno, si relacionado al embarazo hay que presentar... Tienen que demostrar el estado de embarazo, ¿verdad? Tienen que acreditar el embarazo. Esa es otra situación a veces que la mujer embarazada en las empresas no acredita en el embarazo. Sí. Y eso es muy importante, acreditar el embarazo, porque el empleador va a partir de ahí para todos los beneficios que la ley les protege a ella. Desde el momento de que después de los seis meses no incluirle los roles nocturnos. Sí. Entonces, desde el momento que el empleador tiene que irse preparando de los cuatro meses antes, las cuatro semanas antes y las ocho posteriores para ver a quién va a reponer a esa persona. ¿Qué otro documento se lleva? Ahora, todos los documentos que se relacionen con el trabajo. No obligatoriamente el contrato de trabajo, porque en la ley también hay una partecita que dice que podemos solicitar que el empleador exhibe presente el contrato de trabajo. Porque es una partida que por lo general en la mayoría, en la gran mayoría de las empresas no lo entregan. Bueno, queremos agradecer mucho la presencia de los tres acá en el programa y a usted que estuvo pendiente también. Muchísimas gracias. Y recuerden, mujer embarazada, que no es una enfermedad, sino un estado, una condición extraordinaria de nosotras. Bye, bye.